Que onda guachos, espero que anden muy bien, ayer subí como mejorar en Fortnite, para todo aquello que no lo han visto se lo voy a estar dejando por ahí arriba Y ahora si, en el video de hoy les traigo la sensibilidad actualizada de BH Brazy, saben que es un gran jugador lineal Vamos a estar viendo toda su sensibilidad y configuración de control completas Así que nada amigos, si les gusta el video y gustan suscribirse me ayudan una locura también comentando lo que sea Así que nada gente, arrancamos Arrancamos con el pedal de control que lo tienen desactivado como la mayoría de los pro players Saben que esta opción generalmente sirve para jugadores exponenciales Pasamos con la zona sin uso del mando, se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento en 10% que es cuando movemos al personaje Y la zona sin uso del joystick derecho en un 8% que es la de la vista tanto de apuntar como editar Ahora pasamos rápidamente con los controles de BH Brazy, en donde tiene correo automático y comando activado Construir inmediatamente activado, editar tiempo de pulsación en 0,250 segundos, pruébenlo y la vibración desactivada Pasamos con lo que todos están buscando, BH Brazy tiene multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en 1x2,1 Y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición se lo subió un poquito más a 1x2,3 Por eso les recomiendo siempre que la ponen antes en creativo para que se vayan acostumbrando Pasamos con el avanzado sensibilidad de la vista, en donde BH Brazy tiene la velocidad horizontal de la vista en 45% Y en la vertical también 45%, los potenciadores de giro horizontal y vertical los utiliza ambos en un 6% El tiempo progresivo del potenciador no lo utiliza y el potenciador instantáneo al construir lo tiene desactivado Ya que tiene por encima del x2 la construcción Todo aquel que lo tenga por debajo del x2 a la construcción les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus Pasamos con el lightbot de BH Brazy que sería en avanzado sensibilidad de apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 8% y en la velocidad vertical de apuntar con la mira en un 10% Pasamos con la sensibilidad avanzada, en donde BH Brazy utiliza la curva de control de la vista en lineal La asistencia de apuntado en 100% y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza Por último les voy a estar dejando sus controles para que vean como edita, redita y confirma La asistencia de apuntado en 100% y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza La asistencia de apuntado en 100% y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza La asistencia de apuntado en 100% y el tiempo de amortiguación Gracias por ver el video.